estamos en el aire muy buenos días muy buenos días mi gente comenzamos un blog más en los manos yo siempre me lío un blog más de cada día no digas los más porque nos vamos a confundir con la navidad nuestra navidad a mí se me mete por dentro el espíritu navideña nada que comenzamos un blog queríamos decir que hemos estado unos días en la línea de la concesión con mi soja con reza linda para desconectar un poco hemos estado el que ha hecho tres días ya hemos ya mostrado y para comprar una alguna cosita que no hacía falta vale y no concreta hemos estado concretando y digo bueno ramón como tenemos varios vídeos programados digo vamos a desconectar unos días vamos a hacer lo que tenemos que hacer aparte nosotros no podéis perderos el vídeo de halloween ya lo habrán visto ramos es de halloween es halloween halloween este vídeo va para después pero no importa dentro vídeo dentro vídeo os voy a enseñar porque ya que hemos tuve también movido mayormente la línea para para tatuar me que vuelva a remarcar me porque esto estaba hecho vale pero lo tenía en rojo para sabía que yo el color las dos estrellas y los infinitos y ya que esto me he hecho unos pajaritos más porque para mí el tatuaje me gusta me gustan tiene los tatuajes pues claro ya me he hecho unos paritos más como éste y este que me sabía un poquito más con lo que tenía cinco años este tatuaje me lo he remarcado solamente remarcar esto que ya estaba hecho más esto vale y unos pajarillos aquí igual para que sea como este hombro desde aquí como este hombro con pajaritos y nada más obvio enseña también el tema de la cocina que hemos cambiado la luz led por la barra yo tenía normal la hemos puesto en led y esta ya viene incluida con el soporte yo me quedé extraño yo me creí que se cambiaba lo que es la barra dice no no estaba con el soporte esto lleva lo que unos puntitos led y cuando se cambia se cambia con el soporte me he quedado muerta con que lo voy a enseñar esta es la barra antigua que yo tenía el soporte con la barra normal y ahora voy a enseñar el nuevo y esta es la barra nueva que la barra en led con el soporte yo pensaba que se cambiaba lo que es la barra y dice no no estaba con el soporte incluido y lo que lleva por dentro son puntitos blancos que es lo que da la luz dice cuando el tema cuando se cambie se pone con el soporte y yo me he quedado muerta pues digo bueno serán así ahora más modernos la verdad que queda muy bonito es como si fuera un embellecedor con sus puntos led y aparte que alumbra bastante bien ahora lo ha apagado para que veas con luz y su luz voy a encenderla y esta no hace el parpadeo para encender está haciendo directamente mira te quedas muerta y también voy a decir yo tengo el teléfono del hombre este el contrasto que va a parte de este hombre trabaja muy bien y es de juan girola me ha cobrado con la mano de obra instalación con el soporte que va con las vomitas led y todo incluido 20 euros como te queda muerta cobra súper baratito a fin que la gente que se ha ido aquí de fue girola o cerquita no escribir por el privado por instagram o por facebook y si queréis alguien es súper económico por escribir por mí mira por 20 euros si lleva súper económico porque la luz le alumbra un montón la parte dice que tiene garantía de un año si se si fuera mal y se rompiera o se no enciende antes del año me pone uno nuevo gratis onda de no no pero que está súper bien estamos súper contentos y como habéis visto que hemos estado grabando con la luz en día no parpadea nada así que se viene receta navideña no que parece que estamos un terremolino todavía dejarme en comentarios se gustan mis tatuajes vale lo que yo he hecho solamente ha sido remarcarme me se traba la lengua solamente remarcármelo lo mismo porque ya ha salido el color y dejaremos unos clips de cuando estuvo tatuándose el allí que lo que quería referir que hablarnos por privado instagram facebook si queréis cambia una bombilla así algo cuando el otro que no sea muy complicado este hombre hombre sea el electricista sabe de todo sí y con la más que la colocación con la barra bueno 20 euros no nos pregunta si yo déjame terminar no nos pregunta y os pasamos el número ya vosotros para hablar con el mal y nada y aquí estoy esperando porque resulta que cogí cita al médico al médico pues resulta como veis el pendiente que me dice no ha salido como si lo voy a contar hoy no te voy a contar de permiso que me ha salido un poquito de infección un poquito ya lo tengo mejor porque me está usando una pomada antibiótica pero como ya saben que las pomadas antibióticas a la tú no la puedes comprar en farmacia que la tiene que receta tu médico porque yo fui me hice la musasa no tiene que recetártela tu médico y eso es una pomada pero bueno pero es antibiótico ya llama ya me mi médico me dio cita para medio para noviembre pero me la han adelantado porque por lo que se vea hay un hueco y me la han adelantado estupendo y me tiene que llamar hoy y ya le voy a pedir la pomada la la batroma batroma o batroma 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 a arroba yo le digo batroma ya el médico me entenderá seguramente y todo lo dice hay buen cuatro más bajado el y ya está y esa es la que ha me ha ido muy bien porque me dio un poquito mi hermana y en la que más pausando y mayo súper bien bueno total que a ver si me llama y ya se la pido y la saco y también que esa pomada es muy buena hay muchas moscas por todos lados un poco más me se ve mucho dentro de la boca eso porque te es porque te huele la boca a tu a mí sí no te huele te huele la boca como a la dola a tu te voy a poner unas callolas aquí me he pegado el brazo aquí para que no te muevas el brazo no pero hablando en serio tenemos que comprarle algo de premio de esto de menta porque le está mostrando un líquido para el boquino a los perros porque es que es verdad que le huele el aliento y ese líquido que son perritos es para que no le huele al aliento para que no le salga sarro y todo esto evita el sarro pero bueno ese líquido en animales donde está nuestra veterinaria y claro es bueno que costó caro casi 30 euros por ahí por lo menos porque dura mucho pero claro vamos a parte de eso le vamos a comprar algo de menta o algo de menta porque es que no premio de juan ola porque no es normal aliento vamos abre la boca y bueno mi gente vamos a seguir grabando así cocino no nos damos más que una persiana y al final vamos a terminar vídeo aquí hablando de pie andando estamos en el aire estaba en el día siguiente sí porque ayer salimos por la tarde tarde noche tarde noche pero claro se hizo muy pronto oscuro carácter también ha cambiado la hora ahora sería lo que digamos a las 6 de la tarde serían como las 7 o al revés es que no entiendo bueno que vamos oscuro que porque se hizo de noche y la noche es para los vampiros que a las 6 de la tarde como si fuera las 7 que se veía todo muy oscuro íbamos a grabar porque fuimos al paseo marítimo digo grabamos la calle pero como se hizo de noche súper rápido y borramos es que vamos a grabar y no se va a ver la luna se nos va a ver la luna y los murciélagos ahí volando y todos los vampiros hoy tiene un pego tema no porque me estado crema y bueno ahora os voy a contar el tema de me llamó el médico como estuve comentando y más no el batro como era el batro más no me ha mandado otra marca pero que es lo mismo que el patrón más de la misma que vale para lo mismo patrón eso es patrón patrocina está el patrón más y la que me ha mandado el médico mi médico ha sido él pero esto es muy fuerte es la muy muy perdonar la la muy vaca muy 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 déjame terminar muy muy piro fina y si y si de la marca y si lo han dado lo han dado parte lo más gracioso ha mandado esta ya que lo más gracioso para tener a mí de hablar yo aquí el artista la manda la misma esa que él puso conmigo aquí para los granos para lograrnos del culo de ramón como te creas pero te para que se vea en cámara pero te déjame lo agachar un momentito va a casa que estaba más torcida y mira para que se vea en cámara vigente para los granos del culo de ramón pues la manda a la misma palabra y como tendrá la nariz esta se la mandaron a él para los granos que le salieron y debajo de mis partes para abajo debajo de los testículos vayas hablando claro y le vamos hacia la misma porque cuando hemos llegado a la casa digo y bueno fuimos a la farmacia la saquemos y digo esta creo que está en la casa yo creo recordar que la tenemos la vez que le mandaron para lograrnos el culo y dice que es muy buena porque es antibiótica la verdad que sí que es buenísima es buenísima y lo más y lo más gracioso que nosotros siempre lo cuando nos manda algo el médico ponemos en el paquete para lo que es claro ahí puse para los granos del culo de ramón como te queda muerta ahora mismo tú tienes la nariz como si fueran dos testículos no pero es que me salió como un poco un pequeño un poquito de infección en los de castillo pero ya lo tengo súper mega ultra bien con esta crema muy delicada y súper bien lo tengo súper bien sí porque tú quería pedirle pero dice la farmacia no eso como es antibiótico tiene que ser recetado por el médico bueno nota y ahora estando en la farmacia hemos encontrado una ganga una colonia es perfume que huele que te caga es huele igual 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 es muy parecía el olor vamos tú lo huele y tú dices el mismo es la misma el amigo no es el mismo pero es que pasa una persona digo esto lleva invisto hay como te quedas es igual huele igual es de la copa invisto no nos lo recomendó jose del canal escucha que te diga son nuestros amigos que habéis visto vídeos con ellos y aparte nos mandó una foto dice mira esto es la farmacia lo puedo también pedir por la página pero por la página sale más caro mira aquí ven y la por si queréis meter por la página la marca es la que pone aquí arriba siempre pone en parma que esto de farmacia si es la farmacia lo vende si el número el 71 vale por si pregunta el número que es mira y te lo dijo la muchacha la farmacéutica digo mira tiene la estado invisto como yo vi el de esto dice si todavía mira debe ser el 71 y dice mira tenemos tenemos que un pack una caja que trae la colonia como digamos de viaje de 30 mililitros y la grande dice por un euro 50 más te lleva el pack entero claro te queda muerto que me llevo el pack la grande son 150 mililitros y la pequeña que es la de viaje para alborso 30 mililitros es que solamente la grande la grande cuesta si solo quiere la grande cuesta unos 11 euros 11 euros y algo por ahí 10 90 por ahí y ese euro y las dos por 12 euros con 50 dios pues nos llevamos las dos claro además que huele es que huele igual que invisto huele exactamente igual igual escucha esto si queréis hacer un regalito para vuestros marios para vuestros hijos para quien queráis hacer un regalito huele que te caga en el momento que en el momento que lo huele a más distinto que es maritrini donde la compra mira tiene que hacer la caja igual que esto que pone esto de farmacia pones pharma que farmacia y el número 71 pues invisto totalmente súper recomendable porque huele de maravilla muchas gracias jose y miguel del canal escucha que te diga aparte yo tenía la original pero ya me hace gasto y aparte la original vale 30 euros el frasco pequeñito y más más caro 30 euros me costó el pequeño quiero que más pero creo que está más caro claro te estoy contando hace cinco años seis años atrás es que no va a comprar los precios de antes porque antes yo me gastaba hombre con 50 euros comprar un carro no un carro no me llenaba todo el armario de bragas y ahora con 50 euros nada más que me compro el elástico de la braga el elástico y encima de ese tanga y tanga por eso te digo no son bragas de cuello harto no las de cuello harto son más son más cara porque esas son para el invierno las de cuello harto para limpiar hasta calentita bueno también cremos ya hoy cremos ya lo del tren la renfe hace que decía que si tú saca un bono de 10 euros que digamos cuando lo gaste que se devuelve ese dinero de los 10 euros claramos en cercanías claro y tiene hasta diciembre hasta el 31 de diciembre y puedes ir que digamos hasta bueno cercanía que puede podemos ya torremolinos de armada de nada a málaga pues todos esos sitios y cuando claro cuando tú por ejemplo tú cada vez que coge el bono ese de los 10 euros cada vez que te monta lo pasa y cuando se termine que se devuelve esos 10 euros estamos que te lo devuelve tarjeta o en efectivo claro que se te devuelve los queremos sacar el por qué porque nos va a venir muy bien porque tanto fue girola como torremolinos málaga todo lo que tenemos cercano el tema de navidad lo decoran mucho y hay muchas de decoraciones navideñas súper bonitas como ya sabe que queremos hacer los vídeos de los blogs más cada sitio y de su encanto pues sus decoraciones sabes lo que te digo si nos podemos ahorrar un billete 2 en este caso dos billetes pues vamos a ir a visitar muchos sitios para grabar cosas navideñas para que lo veáis los demás de navidad perdona como tenemos 31 31 de diciembre claro te te gasto el mundo de los 10 euros te se devuelve otro de los 10 euros compramos otra vez y te se devuelve otro 10 euros y así vamos con una cadena bueno vamos a preguntar porque tampoco sabemos hemos escuchado hablar de ellos pero que vamos a preguntar y lo vamos a sacar porque es que nos va a venir no va a venir bien y nos vamos a ahorrar un dinerito ya depende lo que nos diga lo del hombre de cercanía de renfe yo me creía que el hombre del saco el hombre de saco del tren bueno permite vamos a salir no si vamos a salir ahora vamos a salir también vamos a salir un momentito mira mi niña y que cada vez que me y la lola la iba a grabar chiquilla vente para acá y ya vete para caminar alzo venga por tanto solicito que hace frío mira ella se mete en su casita y ella dice a mí dejarme en paz que yo me pongo aquí tranquilita que nadie me moleste y el roi dónde está arruina no saben a que está ahí en su camita con la mantita y de va a éster que esta vez es el que vive y vamos vamos a ir a la arboristería porque la verdad que llevo unos días que creo que lo estaba comentando pero llevo unos días con un nerviosismo por aquí el tema de la boda y todo y lo que tiene un poco de nervios súper nerviosismo y no quiero tomar ningún medicamento porque no quiero acostumbrar al cuerpo a ningún medicamento entonces voy a ir a la arboristería a una infusión que crea de esto para los nervios cosas hay como te para un poquito de hay para los nervios es que me encuentro me encuentro súper nervioso y hay a veces que la verdad es que muchas veces ni puedo dormir me levanto súper temprano se me quita incluso ya ve con lo que me gusta a mí comer se me hacha con las ganas de comer y todo yo no sé pero que todo es de lo mismo y contra más se vaya acercando el día más nervioso digo no 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 digo vamos ahí vamos a preguntar a musasa vamos alguna hierba un ter bajo de esto que me tranquilice y ya está mi gente venga va un pal arboristería yo todavía en camiseta de tirantes para mí todavía el verano el que sólo hace calor sí 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 yo todas por las no sé si me tapo ya pero durante el día escucha que mira cómo voy van a dar a probar todo el mundo casi en cuero y en chancas que no porque ellos que yo por ejemplo me pongo los tenis las zapatillas y la y los cartetines es que me hace de calor no 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 te lo juro de verdad es que estará diciembre estará en cuera todavía como lo he visto le digo el año que viene los turrones no los separemos a la plaza montaremos el árbol de navidad en la plaza no el árbol de navidad va a ser la sombrilla de la playa y le ponemos unas por las cosas corrales no les ponemos serpentinas le ponemos bolas le ponemos las luces y hacemos la navidad y en la playa anda que no esta es la tienda que ha abierto nueva de productos naturales sabores sanos vamos a entrar y vamos a preguntar a la muchacha y 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 ya hemos salido de la tienda como habéis visto tiene el producto de todo mira todo os voy a leer un poquito tiene lo ahora lo enseño pero voy a explicar quiero explicar me déjame que me explique venta de producto al peso especias frutos secos frutas deshidratadas harinas legumbres test café productos latinoamericanos cereales condimentos y muchas cosas más que quedan muertos todos nosotros a gran es lo que tú quieras comprar la cantidad que tú quieras y esta tienda el abierto hace poquito vamos a hacer no no tiene mucho tiempo y está en la avenida de coin es súper bien la especia me ha encantado lo que le dice cuando querramos alguna especia sin para las carnes para sazonar o lo que queramos lo compramos al peso hemos comprado una bolsita de cada para probar valeriana y como era el otro pasiflora y pastiflora y pastiflora y pastiflora que las dos vale para tranquilizarte para los nervios y tal y las dos bolsitas como veis trae un montón y la enseña la otra gordita las dos no llega al euro 50 digo súper bien maritrini aparte dice como tener la cucharita esa que comparte del medidor medidor para la infusión dice eso es su medida no puedes meter la mitad y mitad pero yo voy a probar primero una y después otra vaya hace que no me guste las dos mezclas probaremos una y después otra y que bien ya está que está súper bien nos ha encantado aparte de guardar la nueva está muy bien sí sí a mí me ha gustado mucho y está yendo mucha gente a comprar productos a gran es porque es que la verdad que está muy bien que no hace falta comprarte que muchas veces tú a una tienda y tú y se tiene que comprar el kilo de garbanzos por ejemplo pues tú vas ahí que quiere por ejemplo no 100 gramos de garbanzos pues compras 100 gramos nada más que no tienes que comprar el paquete entero se me tiene esta lenteja padrina de toda la harina en granel y la musasa súper buena gente me encantó súper buena gente y nada ya estamos estamos aquí también disfrutando de la naturaleza que queremos mirar lo de la película la película que se debe decir la cartelera porque creo que todavía está la película es maíz eso de la cara que la sonrisa que no lo estuvo no lo recomendó una suscriptora que la viéramos que está súper bien digo anda vamos a preguntar a ver si todavía sigue en la cartelera y digo vamos a verla vamos a preguntar y si está y vemos el lunes porque bien marita que nos gusta las películas de miedo de las muertes miles vimos el trailer y se ve muy buena película y aparte que la suscriptora nos lo dijo y a verla porque está súper bien porque te da sobre impacto y sobresalto de los que te levanta del sillón de los no te vayas a cagar en el asunto tú tranquila hija yo no me yo yo no yo no una fotorra aquí es que está minado minado de de gorra escúchame dejamos el vídeo por aquí si te gusta el vídeo comparte suscríbete de la campanita si tú le da a todos lados a todos lados comprobar a mi gente si estáis suscritos porque muchas veces se quita la suscripción que eso ya problemas de youtube sí que ya ya lo hemos comentado la mosca que se ha posado está aquí 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 a mí al foco a mí ya lo hemos comentado varias veces en algunos blogs pero me gusta decirlo otra vez por si alguien no lo ha visto o es nuevo que comprobar si estáis suscritos y si no estáis suscritos puedo suscribir que gratuito que nada mi gente que daros la gracia cargar el móvil de vez en cuando si de todos modos el móvil lo tienes que cargar si o si lo tienes que cargar así estamos todos los días cargando el móvil dejamos que nos hemos pesado dejamos el vídeo por aquí y lo dicho vale que os mando mil besos y seguimos grabando y nos vemos en el próximo vídeo uy como una cotorra se ha quedado